Hola, mamita Y no te ves bonito Porque se te lo voy a llamar Hay nochachas bonitas Y todas las consuelo Y no te ves bonito Porque se ve lo bueno Hay nochachas bonitas Y todas las consuelo Y pasierra De Lejana Acariciarla en el Parque Nacional Y pasierra De Lejana Acariciarla en el Parque Nacional Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!